A ti que te encuentras tan cansado y que te duele todo el cuerpo, ahora con este cambio de estación lo más seguro es que te haga falta vitamina D3. La vitamina D3 no es una vitamina en sí, es una hormona que necesita tu cuerpo. Y si no tomas el sol, vas a tener un déficit de vitamina D. Vas a tener estos problemas que te digo a continuación. Si tú por las mañanas tomas un poquito de sol, vas a prevenir el cáncer de próstata, vas a nutrir tus huesos, vas a prevenir la osteoporosis y te vas a sentir con mucha más energía. ¿Sabes cuál es la mejor vitamina D3 para mí? Pues la vitamina D3 con K2 de Naturecant. ¿Por qué? Porque lleva la vitamina K2 que favorece la asimilación de la vitamina D3 y además evita la calcificación en tus arterias. Y vamos a evitar cáncer de próstata, de pulmón, de colon, vamos a prevenir el Alzheimer, la osteoporosis y muchas cosas más. Y si estás viendo este vídeo, me complace anunciarte que los chicos de Naturecant nos han preparado un pack exclusivo M40 en el cual te llevarás la vitamina D3 con K2, la mejor creatina del mercado, más el CBD. Y aquí tienes dos packs. Puedes elegir entre el pack pre-entreno o el pack post-entreno. La creatina, la vitamina D3 con K2 y aquí tú eliges aceite de CBD normal para tomar durante el día para que te baje los niveles de estrés y de ansiedad. O bien el pack si te cuesta dormir que lleva la creatina, la vitamina D3 más el aceite de CBD con melatonina. De esto me pongo cinco gotitas debajo de la lengua antes de irme a la cama. Es el mejor si tienes problemas a la hora de conciliar el sueño o te cuesta dormir. Así que aprovecha este pack con el código descuento EntranaConMike porque se te queda un precio ridículo. Ya me han avisado de que va a estar disponible hasta que se termine el stock así que no seas de los últimos y aprovecha este pedazo de pack.